¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo Top Ranking de Aparación Trumpo 2017. En esta ocasión vamos a hacer un Top de la Gala 2. Y bueno, hay que decir que la verdad es que ha bajado un poco el nivel de la Gala 1 a la Gala 2. También es que la Gala 1, el repertoio creo que influyó bastante y fue mucho mejor. Y eso también hizo que los concursionantes vellasen más. Y aquí encontramos los repertoios donde te dan de repente, en Can't Stop the Feeling, a Boneya y Tana, que a esta por ejemplo no le pegan nada y ya se acabó la pobre. Pero bueno, eso ya lo dejamos todo el día. Por suerte ahora estoy viendo el reparto nuevo de la Gala 3 y es en plan, me caso. Porque van a cantar a Maya y Alfred a las 7 3 stars. Euphoria la van a cantar Miriam y Talia, que ya la canto en los castings y es en plan, wow, te mazas. Bueno, da igual, que me enrollo y vamos con ello. Este es mi Top Ranking de la Gala 2. Quiero hablar en primer lugar con Agonei. Bueno, Agonei pasó de una muy buena gala. La verdad es que creo que le dejé el cuarto, eso fue muy mal, de la gala pasada. O el quinto, no me acuerdo. Y en esta baja un poco el nivel también. Es que la canción era mucho más difícil. De hecho, fue la más difícil de la gala. Y creo que tuvo bastantes fallos. Pero aún así estuvo mejor que nunca en comparación a los pases de micros. Y creo que él salió un poco la actuación y en la actitud todo estuvo genial. Así que bueno, viendo el nivel que hubo en esta gala, le he dejado en un noveno puesto. Que no está nada mal, pero para él podría estar mejor. Y esa es la pasarela. Vamos con Juan Antonio. Bueno, Juan Antonio yo creo que ya es indefendible. O sea, lleva tres galas y las tres las ha cagado. Le han dado muchas oportunidades, demasiadas diría yo. Y hoy no se ha vuelto a producir. Vale que la canción tampoco haya para producirse. Pero a él le gustaba. Así que no tiene ninguna excusa para decir es que no me gusta la canción pues lo voy a hacer mal, ¿no? Encima pues con el salseo que hubo con su compañero Cepeda no ayudó. Hubo cero química en el escenario. Se movió a cero. Cantó, lo intentó. Pero no es suficiente y por eso lo dejo en el último, en el quinto. Bueno, antes de seguir quiero decir que Mini hizo una pedazo de actuación y que si se hubiera salvado o sea, sí, si se hubiera salvado yo también habría salvado porque lo hizo genial y habría estado bastante arriba. Así que enhorabuena Mini por tu paso a la academia. Aunque haya sido corto nos ha dejado una boya muy grande. Enhorabuena. Bueno, ya que estamos vamos con Ricky que era el otro nominado. Bueno, Ricky. Pasó una semana un poco canutas pero luego se viene arriba y la verdad es que hizo su mejor actuación no solo de concurso sino en los pases de Micros esa semana. Le podía la emoción pero la verdad es que eso aumentó muy bien la actuación. No estuvo mejor que Mimi pero ha estado mucho mejor que otros. Así que por mí se queda en el séptimo puesto. Enhorabuena. Vamos con Neria. Neria la verdad es que canta muy bien pero tiene un problema que no transmite. Una cosa es transmitir con la voz que ella lo hace y gracias a eso salga las actuaciones pero con su mirada no transmite nada. Si os fijáis la actuación estuvo así cantando todo el rato. Y estaba como muerta de miedo. Cantó bien pero le faltó esa parte de la emoción así que la he dejado en el octavo puesto la mitad de la tabla cruza la pasarela. Vamos con Thalía. Bueno Thalía está siendo la congursante y misile ahora mismo. No destaca en nada y hay congursantes que tampoco lo hacen y están empezando a despuntar pero ella sigue igual. Tampoco ayuda al repertorio que dan es cierto pero ella tampoco eran canciones fáciles y no las está sacando bien bien del todo o ya desafinado no tanto como el otro día pero bueno. No puedo decir más. Cruza la pasarela pero se queda en un décimo puesto. Cruzando el límite. Marina. Bueno Marina va a cruzar la pasarela. En un cuarto puesto le he puesto porque ha cantado muy bien pero creo que no ha transmitido el mensaje de la canción y yo sé que ya lo he intentado y ya se ha esforzado un montón pero estaba aterrada cuando salió el escenario. Es como si estuviese en plan Dios mío aterradárgame. Y eso no ayuda a la interpretación y yo creo que lo pudo haber hecho mucho mucho mejor aunque aún le queda mucho recorrido por hacer y sé que lo conseguirá. Enhorabuena a todas formas. Vamos con Raúl. Bueno Raúl para mí yo creo que ha sido el mejor de la gala y durante la semana también lo demostró que estuvo muy cómodo con la canción con su compañero y ayer se salió. No entiendo el comentario de Mónica. Yo creo que ha afinado más que bien. Así que enhorabuena Raúl y cruzas la pasarela como el favorito. Enhorabuena. Vamos con Amaya. Bueno Amaya la verdad es que empieza a ser ya una tónica que siempre va a estar bien Amaya. Siempre afina aunque su compañera cante como una cabra. Pero ella la verdad es que sacó la canción adelante y sí. De no ser por ella habría sido un desastre. Y ella salvo totalmente la actuación y me encantó como lo hizo así que la deja en un segundo puesto. Enhorabuena. Vamos con Alfred. Bueno Alfred creo que está empezando a relajarse un poco y creo que su mejor actuación fue la gala cero y ya llevamos dos galas. Y lo hace bien pero tampoco está destacando. Y lleva dos galas en las que sus compañeros de canción han sobresalido por encima de él. Sin que él haga mal. Ojo. Y Raúl se la ha comido y eso es así. Y Alfred ha cantado peor que Raúl. También es así. Pero bueno Alfred es Alfred y igualmente lo hace bien y tiene Ángel que eso es lo que importa. Así que bueno Alfred cruces la pasarela en un quinto puesto pero ponte la fila. Vamos con Ana Ward. Bueno Ana Ward madre mía. Yo no sé cómo explicar esto pero tenía muchas esperanzas puestas en ella porque lo hizo súper bien durante la semana. Pero la gana no ha finado una nota. La hija puta. Y lo peor es que hasta el final de la canción no encontró el tono. Menos mal porque al final de la canción ya cantando con Amaya todavía mira bien. Pero todo lo que vino antes madre mía. No sé por Amaya ya tío esta canción se va a pique. Lo siento Ana Ward pero hoy está suelecidamente nominada en un puesto 14. Vamos con Miriam. Bueno Miriam tenía la tarea de cantar con Roy que era un poco lastre la verdad porque llevaba una gana muy mala. Y creo que fue muy buena compañera y la he vivido un montón durante la semana. Que vale que no la salvó durante las nominaciones pero nadie está obligado a salvar a su compañero de canción. Y ya lo salvó la semana pasada Miriam a Roy así que tampoco es un precedente. Esto ha pasado en miles de ocasiones y me parece un triunfo ahora no la vayamos a especificar por eso. Pero bueno no vengo a hablar de eso sino de esa actuación que bueno pues sí fue correcta sin más. Estuvo al borde de la desafinación pero una actuación correcta y ahí se queda. Así que Miriam lo voy a hacer mejor pero cruzar la pasarela en sexto puesto. Una buena. Vamos con Roy. Bueno Roy creo que ha mejorado. Vocaliza mejor. Lo que pasa que empezó la canción bastante desafinado. Luego creo que me pondría un poco su sitio y estuvo mejor. Pero me gustó porque de actitud esto ha super metido la canción. Y Miriam también lo ha habido mucho en eso y creo que se ha notado en la canción. Aunque no esté totalmente afinado. Pero bueno yo aunque esté nominado yo le daría una oportunidad y le situaría en el decimoprimer puesto. Así que enhorabuena Roy pero ponte las pilas. Nos quedan Aitana, Cepeda y Mireia. Vamos con Cepeda. Bueno Cepeda cantó con Juan Antonio. El jurado le salvó un poco en extremis supongo. Pero aunque sea Cepeda no tiene nombre lo que pasó aquí. Y la actuación fue un desastre por Juan Antonio pero también por Cepeda. Así que lo que le hizo a Juan Antonio le digo lo mismo a Cepeda. No se movió nada. Hubo cero química. Así que Cepeda estás nominado lo siento en un puesto 13. Y bueno con Mireia y Aitana vamos con Mireia. Mireia cantó con Marina y aunque también falta un poco de transmitir el mensaje a la canción. Yo creo que al igual que ha pasado con Albert creo que es su compañero en este caso Mireia. Sobre estar yo por encima de Marina. Y es que cantó como nunca ayer y esto se salió en el escenario. Aunque no transmitió lo que quería decir la canción porque también es muy difícil. Pero estuvo totalmente metida yo creo aunque ya lo intentase. Y a mi la verdad es que me gustó mucho Mireia ayer y se mereció cruzar la pasadela. Y yo la he situado en el top 3 en el tercer puesto. Así que enhorabuena Mireia y sigue así que estás empezando después. Y lo siento pues queda Aitana que se queda en el décimo segundo puesto. Estaría nominada. Y es que ayer no fue su noche pero vale el reperturio no ayudó. Durante la semana tampoco lo hizo bien del todo. Se la había acobiada y al final la canción lo superó. Es que ¿a quién se le ocurre poner esa canción? De así entenderle que una gala 2 encima de un dúo mixto que no pega. O sea a Gonaid vale le pega bien pero a Aitana no le pega nada. Y ahí ha acabado la pobre. Pero bueno la he situado en un puesto número 12. Está nominada pero bueno yo sé que lo va a hacer mucho mejor. Bueno y hasta aquí el top ranking que comentéis aquí abajo. Qué os parece este top. Qué top habríais hecho vosotros. A quién habríais salvado. A quién habríais nominado. Y nada eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego. Chau. 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 Chau.